Informática, pintura o risoterapia son algunas de las actividades lúdicas organizadas por el Concello para las personas mayores de la ciudad. En total son 16 cursos en los que participarán 657 urensanos y un total de 764 plazas ofertadas. Entre las actividades, teatro, gimnasia, animación a la lectura, pilates, memoria o tai chi comenzarán el próximo lunes 5 de noviembre. La oferta se completará con natación a partir del mes de enero en el pabellón de Remedios.